¡Suscríbete al canal! Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Avi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jesse descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Bien. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Sigo la ruta 5. Localizarán hora. Que me diga dónde está Adi. Fácil. Adiós. Un saludo. Ruta 5 Por aquí Tengo que pasar Tengo que pasar Bien ¿Quién sabe cuántos lobos hay en ese hospital? 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 No, no. Siente su amor. Qué demonios. Siente su amor. Diablos. Ahí hay cosas útiles. Siente su amor. 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 Siente su amor.